Muy buenos días. ¿Qué manía le tienen en este santo país a aquellos empresarios que levantan imperios con sus propias manos y que encima no solamente generan puestos de trabajo, sino que encima también tienen tiempo para ser solidarios y para donar anualmente dinero y sobre todo equipos de primer orden tecnológico para centros sanitarios? Me refiero al caso de Amancio Ortega, empresario denostado especialmente por la progresía podemita. Vamos, los de iglesias y compañía no le pueden ni ver, tiene que ser poco menos que el cebu, el diablo, claro, alguien que con su dinero no solamente se enriquece a sí mismo, sino que además da trabajo a decenas de miles o centenares de miles de personas y encima muestra esa cara solidaria. Bueno, pues ahora sale el periodista Jesús Cintora a afear lo que este señor gana, que si gana no sé cuántas mil veces más del salario mínimo interprofesional. ¿Acaso se lo pagas tú, Jesús Cintora? ¿Le pagas tú el dinero a Amancio Ortega? ¿Sale de tus bolsillos? Creo que no. Creo que el señor Ortega ha demostrado acreditadamente que sus ingresos proceden de su trabajo limpio y honrado, con cuentas claras. Y no lo habrán investigado a este hombre, no lo habrán investigado, a ver si le encuentran algo. Pero nada, no le encuentran absolutamente nada. Siempre le acusan de prácticas. Claro, es que se lleva a ciertas fases de la producción a países tal donde los salarios son más bajos. Bueno, pues, como yo, métase usted con el salario que pagan en esos países. ¿Qué culpa tiene el señor Ortega? Aquí en España no creo que pague precisamente miserias salariales. Y el señor Ortega ha donado equipos, por ejemplo, a la sanidad andaluza. Donde, por cierto, profesionales de esa sanidad han denunciado por activa y por pasiva como la Junta de Andalucía intentaba impedir la llegada de esos equipos. Así que, menos lobos, señor Cintora. Vaya usted a criticar a los suyos, a los de Podemos. A esos que dicen que en Venezuela se comen tres veces al día. Y deje usted al señor Amancio Ortega en paz, que quede riqueza, que quede puestos de trabajo y, sobre todo, encima, que sea solidario y que esté comprometido, como digo yo, con algo tan importante como es la lucha contra el cáncer. En fin, muy buenos días y que tengan ustedes un muy feliz sábado.